Hola amigos, soy Dama Somicuepes, la cocina de Amasito y hoy os traigo una crema de calabaza con manzana que está que flipas de buena así que si queréis ver la receta no os perdáis el vídeo porque empezamos ¡A lío! Para hacer esta rica crema vamos a empezar partiendo el puerro hacemos así una tira larga, quitamos la primera capa y ahora trocitos pequeños el tamaño da un poco igual porque tened en cuenta que luego lo vamos a triturar cuando ya tengamos todo partido ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en la cacerola por cierto recordad que este aceite lo tenéis con un 10% de descuento en la caja de información código Masito incorporamos el puerro que teníamos partido y a una temperatura de 6-7 aproximadamente lo vamos pochando y mientras que lo pochamos vamos a partir la calabaza la calabaza la vamos a partir por la mitad y vamos a quitar toda la cáscara si os fijáis la cáscara tiene una parte amarillita pues esa parte amarilla es la que tenemos que quitar tenemos que dejar solo la parte naranja partimos verticalmente si tuviese semillas se la quitamos hacemos tiras y de estas tiras cuadrados y ahora todos estos cuadrados nos los vamos a llevar a la cacerola incorporamos también dos zanahorias que no le he quitado la piel pero está bien limpia se las introducimos también y ahora vamos a pelar una manzana y con piel y todo vamos a hacer también unos cuadraditos y los vamos a introducir en nuestra cacerola terminamos de remover todo esto lo cocinamos como 5 minutos aproximadamente fuego medio 5-6 sobre 9 pasado el tiempo de pochado vamos a cubrir nuestra cacerola con agua que no os importe si echáis agua de más luego tener en cuenta que va a evaporar y segundo a la hora de triturar si sobra agua quitaremos agua así que por eso no os preocupéis porque además este agua si sobra para un caldito va de maravilla echamos un poquito de sal y las especias que más os guste removemos ponemos temperatura a tope y cuando rompa a hervir bajaremos la temperatura a fuego medio 5-6 sobre 9 aproximadamente que tiene la inducción y lo dejaremos cocinándose en torno a los 25 minutos media hora en el momento que veáis que rompe a hervir colocamos la tapa y lo dejamos cocinando aproximadamente media hora para saber si las verduras están listas lo único que tenemos que hacer es coger una calabaza pincharla con el cuchillo y si este entra y sale así perfectamente lo tenemos la zanahoria igual este entra y sale bien ya lo tenemos listo para triturar la manzana obviamente esta va a estar bien porque la manzana es mucho más blandita media hora después apagamos el fuego y ahora vamos a echar las verduras dentro yo en este caso de la mambo porque aquí en el campo no tengo batidora de mano pero si tenéis batida de mano lo batís con una batidora de mano vamos que no tengo batidora de mano y tengo una mambo en el campo es importante que caldo echéis el justo echar mucha verdura pero poco caldo caldo el justito porque a la hora de triturarlo es preferible que te quedes corto de caldo y que añadas a que no tengas un exceso de caldo y tengas en vez de una crema untuosa y una crema súper ligerita tengas una crema líquida vale así que es importante que echéis caldo pero el justo pues venga a triturar que vaya emulsionando poco a poco una vez que lo tenemos bien emulsionado mirar qué textura más buena que tiene vamos a incorporar para emulsionarlo y que nos quede una crema fina un poquito de queso y tlín ya sabéis que es queso proteico alto en proteína y bajo en grasa echamos un par de cucharadas ponemos la tapa y volvemos a emulsionar una vez emulsionado de nuevo fijaros la textura que tiene nuestra cremita al haber echado el caldo justo ni está ni muy líquida ni muy espesa está en el punto justo de una crema y el toque de la manzana os aseguro que es espectacular así que ya lo tenemos listo para servir fijaros que caer tiene eso amigos y una cucharadita de esta crema por todos vosotros un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo chao